El Sparring de MMA, muy bien, emocionado, Flavio. La Limita, con su lucha libre contra Budita, y también tiene su juicio, por si acaso. Ahí lo vemos en acción, en una lucha tú a tú. Mientras tanto, la chica galáctica, entrenando con sus pesitas, muy bien. Quiere buscar de nuevo, quiere salir en la tele. La conozco, la conozco. Saludos para la gente. Saludos, al chinito. Muy bien. Hola Keiko, ¿cómo estás? Ahí aquí entrenando. La muda. Hola Keiko. ¿Acá? La muda. Epa, epa. Pero, posición peligrosa, saludos para la cámara. Estamos firmados, ¿estás firmado? Ya sale el lunes en Facebook. O sea que no te dejes sumisionar. Ay, finalidad, no finalito. Ronald con cara así. Con una buena posición. Controlando los Keiko. Una posición. Bonito Kimono. La pasada de guardia. La gente brava del Jiu-Jitsu. Ahí está. Sarpos, recto. 10 segundos. Vamos. Ahí está David dirigiendo. Dirigiendo la clase. Mutai. Sobre la cámara. Está la gente. Vamos. Está trabajando con el box. Tiempo, Sarpos. Cambio, último ronde. Libre, Sarpos. Beto. Beto. Dame para la cámara. Dame para la cámara. A su pareja. Está la gente. Ahí está el Piero. Ahí está el Piero. Solo para la cámara. Jan, Jan, ¿qué es ahí? Se está concentrado totalmente. Pichu, pichu. 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 Vamos, vamos. Están las combinaciones, David. Ah. Entonces. Uno. Juego. Dos. Tres. Cuatro. Es una demostración técnica. Una combinación de Mutai. Siempre en el final. En la salida. No se queden acá. Muchachos. No. Responde con un recto. Siempre acá. Salva. Porque no solamente se mataban. No se van a trabajar. Tres flexibilidad. Va a entrar sobre las cien. ¿Estamos? Realmente parece que es el problema. Último desazo. Esa. Abajo. Cambio. Último. ¡Gracias!